Amigos de la Tijera Lucha Libre, estamos con la pandemia, pandemia hoy el resultado no se dio, pero una buena exhibición Así es, mira, nosotros somos luchadores que estamos hechos arriba de un ring Y nos gusta venir a brindarnos para toda la gente que paga un boleto para venir a vernos Desgraciadamente esta noche nos robaron, porque como te diste cuenta, había cuerdas Y el referee contó las tres palmadas y nos robaron la lucha Pero aún así, estamos orgullosos porque dimos nuestro mejor esfuerzo Así es, la pandemia no está hecha el vapor Y qué bonito regresar a nuestra casa Arena Nesa y con nuestra gente de Nesa Porque saben que nosotros, para eso estamos, para brindarnos para todos ustedes Pero no se preocupen, esto da vuelta, sino nos vamos a encontrar La pandemia está preparada para enfrentarse a cualquier rival Hoy lo vieron, nos pusieron a un extranjero Nos ponen a un personaje que salió de la empresa mexicana de lucha libre Y a un personaje de Nesa Pero la pandemia está preparada para eso y más Pero la otra, a la revancha, vamos a ganar ¿Exigen una revancha por como se dio al final? Así es, yo creo que el público merece una revancha Para que vean que nosotros les queremos ganar 100% arriba del ring De una manera profesional Sin madrullería, sin nada La pandemia, somos profesionales Sabemos ganar limpiamente arriba del ring Y ya se la saben ¡Somos la pandemia!